Buenas tardes, somos el grupo ADEPRE, hoy con su clase de biología, a cargo del profesor Johnny Arsela. El tema que vamos a trabajar jóvenes es un tema puntual, es un tema básico en todo examen de admisión de una universidad nacional o particular. Me estoy refiriendo al estudio de una célula eucariótica. En una oportunidad anterior hemos conversado acerca de una célula procariótica o primitiva, me estoy refiriendo a las bacterias, pero hoy vamos a hablar de una célula compleja, una célula evolucionada, que forma parte de organismos del reino protista, reino plantae, animalia y funge. Te das cuenta que el único reino que he sacado, he excluido, es el reino moneda. ¿Por qué? Porque son células netamente pro-cariótica. Comencemos. ¿Qué es una célula eucariótica? La palabra eu, jóvenes, significa verdadero. Cario, carioteca. O sea, es una célula que tiene una membrana nuclear que contiene al núcleo. Si tú quieres ver una célula eucariótica sin necesidad de usar un microscopio, tan solo cógete un huevo. ¿Qué profe? ¿Me voy a coger un huevo? Claro. Cógete un huevo. Lo rompes, lo dejas caer con cuidado en un plato. ¿Y qué es lo que has observado en tu huevo? Vas a observar el núcleo, que viene a ser la yema. El citoplasma, que viene a ser toda la clara. Toda la clara. Y el perímetro que dibuja tu huevo, viene a ser la membrana celular. ¿Qué profe? O sea, lo que usted ha dibujado acá en la pizarra, ¿es un huevo? Sí. En sí es un huevo. Entonces, las tres únicas estructuras que tú puedes observar en una célula eucariótica como un huevo es el perímetro, membrana celular, el núcleo, que es la yema, y el citoplasma, que es la clara. Entonces, si te das cuenta, la yema no se mezcla con el citoplasma. ¿O se mezcla? No, profe, no se mezcla. Y si tú quieres ver esa membrana nuclear o carioteca, te recomiendo que lleves tu huevo al sartén. Dale un poco de temperatura. Y tú vas a ver cómo se forma una capa fina, blanca, que cubre la yema. Ah, profe, tenía razón. Ah, entonces, ¿esa es la membrana nuclear? ¿Ese es el carioteca? Sí. Ahora comencemos a analizar ya esta célula internamente, un microscopio de mayor alcance, un microscopio electrónico. ¿Con qué vamos a comenzar? Mira acá. Vamos a comenzar con la membrana celular. ¿Qué características debe tener mi membrana celular? Mira bien. Mi membrana celular, para comenzar, es selectiva. ¿Qué significa selectiva? Que va a seleccionar lo que va a ingresar al interior de la célula o del interior al exterior. Recuerde que una pared es permeable. ¿Qué significa permeable? Es como una ventana abierta. Ingresa cualquier sustancia o producto del interior al exterior. Ahora, pregunta de admisión. ¿Cómo está constituida una membrana celular? Una membrana celular es de constitución lipoproteica. Profesor, ¿por qué lipoproteica? Porque los componentes más abundantes en esta membrana serán los fosfolípidos. Y también vas a tener proteínas que pueden ser periféricas o integrales. ¿Cuál es el modelo que todavía usamos desde 1972? El modelo de Singer y Nicholson. ¿Correcto? Una bicapa lipídica embebida de proteínas. Ahora, ¿qué tipo de célula crees tú que hemos graficado acá? ¿Una célula animal o una célula vegetal? ¿Qué tipo de célula crees tú que ha graficado acá? ¿Vegetal? No. No puede ser vegetal. Porque si fuera vegetal, tendría una estructura que le de una forma definida y se llama pared celular. Esta es una célula animal. Por lo tanto, las formas pueden variar. Y ahora, ¿por qué te das cuenta que es animal? Mira acá. Por una estructura llamada glucocálix. ¿Qué es el glucocálix? Son pequeñas antenitas, receptores, a nivel de la membrana, que van a participar activamente en el reconocimiento en trasplantes, transfusiones o, pero recuérdalo, el glucocálix tan solo es de origen animal, más no de origen vegetal. ¿Qué permite? Reconocimiento celular. Profesor, ¿y cómo está estructurado el glucocálix? Ah, mira. El glucocálix viene a ser un conjunto de cadenas de azúcares llamados oligosacálicos. Un ejemplo. ¿Qué pasaría? Vamos a hacer acá un pequeño borrador. Mira. ¿Qué pasaría si tú fueras del grupo sanguíneo A? Si tú fueras del grupo sanguíneo A, tus glóbulos rojos, mira acá, tienen unas antenitas que vienen a ser glucocálix. ¿Pero qué pasa si me recibe sangre de un individuo de grupo A, recibe sangre de un individuo de grupo B? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, profesor, es que mi sangre lo va a rechazar. ¿Y por qué lo rechaza, joven? Porque esta antenita que estás viendo acá no es igual a esta antenita. Son diferentes. Y al ser diferentes, el organismo que genera, genera un re, un rechazo. Eso se llama incompatibilidad. Ah, profesor, ahora entiendo por qué uno tiene que ser compatible con la otra persona. Claro, imagínate que de repente necesitas un trasplante de riñón. ¿Quiénes serían los llamados a donar ese riñón? Serían tus padres y tus hermanos. ¿Por qué? Porque son compatibles contigo genéticamente. Pero, profe, soy hijo único, mis padres ya fallecieron. Entonces, tendremos que buscar a una persona que tenga ese receptor afín, ¿a nivel de quién? De su miembro. ¿Te das cuenta? Ah, profesor. ¿Qué profesor? ¿Y los vegetales no se da cuenta? No. Imaginemos por un instante que esta es una planta de mango. ¿Está bien? Una planta de mango. Y acabo de cortar una porción del tallo. Corté una porción del tallo. Acto seguido, agarro una porción de tallo de una planta de papaya y lo voy a insertar. Mira, en este tallo de mango. Lo voy a insertar, le pongo un poco de barro, lo amarro con una bolsa y lo fijo firmemente ahí. ¿Qué va a pasar a la semana? ¿Te das cuenta? La semana ha cicatrizado. Mira, ha cicatrizado. La planta lo ha asumido como suyo. Y lo curioso, cuando el fruto se comienza a desarrollar, ¿qué va a pasar? Va a modificar su tamaño. El caso del mango papaya. ¿Te das cuenta? Se hizo un in, un injerto. ¿Y la planta lo rechazó? No lo rechazó. Pero en el caso de los animales sí, porque tenemos receptores de reconocimiento. Recuérdalo, glucocálix. ¿Cuál es la función más importante de una membrana? La función más importante de una membrana es un mecanismo de transporte, que puede ser pasivo o puede ser activo. Si es pasivo, de una zona de mayor a menor concentración, sin gasto de energía. Recuerda que la energía tiene un nombre. Se llama AT-ATP. Entonces, en este caso, no. Y va a ir de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. ¿Qué tenemos? Tenemos osmosis. ¿Qué es osmosis? El paso en moléculas de agua de una zona de mayor a menor concentración. Un ejemplo. Imagínate, esto es un bistec. Tenemos un bistec. Mira el tamaño de tu bistec y ahora le vas a agregar sal. Si tú le agregas sal, ¿qué va a pasar con tu bistec al cabo de media hora? Profesor, mi bistec se ha reducido. ¿Y por qué se ha reducido? Porque mira, en tu bistec, ¿qué componente se encuentra en mayor cantidad? El agua. ¿Pero qué le agregaste? Sal. Significa que el medio externo tiene mucha sal. El medio interno tiene mucha agua. ¿Pues qué va a hacer el agua? Va a comenzar a salir de un medio abundante o medio escaso. Sale el agua para disolverse con la sal del entorno. ¿Pero qué pasa con la célula? La célula se comienza a deshidratar. Se comienza a reducir. Al final, ¿tienes una carne seca o no? Llamada charqui. Llegó la pregunta, ¿alguna bacteria va a poderse posar sobre tu charqui? ¿A un hongo quedará comerse tu carne seca? No. Porque si una bacteria cae en tu carne seca, este medio es abundante en sal. ¿Y qué hará la pobre bacteria? Comenzará a perder agua. Si pierde agua, la bacteria se deshidrata y desaparece. Por lo tanto, tu carne permanece intacta. Y cuando quiero usar mi carne seca, hidrátala, ¿ves? Y la vas a colocar en un medio abundante en agua y el agua va a ir por la osmosis. Va a ir de un medio hipotónico, término académico, a un medio hipertónico. Por lo tanto, la carne se hidrata y la puedes consumir. ¿Ya ves? Estás usando osmosis sin saberlo. Y en lo que es difusión, ¿qué tenemos? Difusión simple, difusión facilitada. ¿Qué pasa en una difusión? Es el ingreso de gases. En este momento, ¿qué es lo que estás consumiendo en gran cantidad? Mira, ¿qué es lo que consumes en gran cantidad en este momento? Profesor, estoy consumiendo oxígeno. Mira, el oxígeno está de una zona de mayor concentración, a una de menor concentración. Pero internamente, ¿qué generas tú como gas? CO2. Y el CO2 va de una zona de mayor a menor, sin gasto de energía. Luego tenemos el alcohol. Mira, ¿qué profe? ¿El alcohol ingresa por difusión simple? Sí, y ahí tienes que tener mucho cuidado. Imagínate a una persona, terminando las seis cervezas de la tarde de trabajar, se encuentra con sus amigos y decide tomarse unas seis cervezas. ¿Qué es lo que va a pasar? El individuo va a consumir alcohol. Pero imagínate que esto es el estómago del individuo. Si él comienza a consumir alcohol, el estómago se está llenando de alcohol. Mira, el estómago está lleno de alcohol. Y el alcohol irá de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Atraviesa las paredes del estómago y los vasos sanguíneos, ¿qué hacen con el alcohol? Lo llevan al cerebro. Por lo tanto, el individuo con tres vasos se embriaga. ¿Qué se acostumbra? Profesor, tengo entendido, mi papá no se embriaga porque antes de tomar, mi papá va a comer. Muy bien. Cuando tú comes, los alimentos no permiten la difusión rápida del alcohol. Por lo tanto, no se fija rápidamente en el cuerpo y el organismo tiene una mejor resistencia. Ah, profe, ¿está ahí? ¿Hasta en eso se usa biología? Claro, profe. Luego viene difusión facilitada. ¿Por qué facilitada? Porque vas a usar un carrier. Chicos, ¿tienen idea de qué es un carrier? ¿Han escuchado alguna vez qué es un carrier? Profe, no, pero ¿has escuchado que es un carrier? Profe, me suena a burrier. Ya, un burro. Ah, profe, sí, he visto un burro por mi barrio, profe. Son los que sirven de transporte. Ahí está la palabra. El carrier es una proteína de transporte que va a permitir el ingreso ¿de quién? De la glucosa y los aminoácidos. Hay un personaje muy conocido, que ya pasó a la historia, se llama Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, líder de Soda Estéreo, lamentablemente debió un aneurisma cerebral, quedó en estado de coma por más de cuatro años, casi cuatro años. Pero la pregunta es, ¿cómo se mantenía Gustavo Cerati? A Gustavo Cerati lo mantenían por vía endovenosa. ¿Qué le colocaban por sus venas? Le colocaban destroza. Profe, ¿y qué es destroza? Destroza es glú, es glú. Entonces, te imaginas como si fuera este torrente sanguíneo Gustavo Cerati, los vasos sanguíneos, y sus vasos sanguíneos llevan gran cantidad de azúcar en su interior. Entonces, ¿qué hace el carrier? Le abre la puerta de ingreso a la célula. Y la glucosa va de una zona de mayor concentración, mira, a una de menor. Pasa a la mitocondria, y mira acá. ¿Y la mitocondria en qué lo transforma? Mira, la mitocondria en qué lo va a transformar. Lo va a transformar en energía. Por lo tanto, Gustavo Cerati se mantenía activo gracias a una difusión facilitada. Profe, ¿y los aminoácidos también ingresan por difusión facilitada? Sí. En el caso de Gustavo Cerati, aparte de alimentarlo con glucosa, se le daba aminoácidos. Una leche muy clásica que usted ha escuchado, Enchur. Es una leche que lleva aminoácidos, que le dan bastante a los niños y a las personas de la tercera edad. ¿Para qué le das a tu abuelito Enchur? Para reconstruir sus músculos, sus huesos, sus ligamentos, sus tendones, su piel. ¿Te das cuenta? Ahí está. Luego tenemos un transporte activo. Y un transporte activo, chicos, todo lo contrario. Es de una zona de menor a mayor, con gasto de energía. Es de otra del gradiente. ¿Qué tenemos? La bomba de sodio y potasio. En la bomba de sodio y potasio, me comentan que van a salir tres sodios y ¿quién va a ingresar? Dos potasios. ¿Dónde ves la participación activa de la bomba de sodio y potasio? ¿Alguna vez te has golpeado el codo? ¿Ya has sentido un gas de corriente? Ah, profe, ¿qué? ¿La bomba de sodio y potasio participa también en la transmisión nerviosa? Sí. Pero para que pase el impulso nervioso, es necesario que se dé la participación de esta bomba. Luego tenemos el transporte en masa. Dos eventos. La endocitosis y la exocitosis. La palabra endo, jóvenes, significa dentro. ¿Y cómo ingresa sustancias al interior? Haciendo fagocitosis. ¿Qué es fagocitosis? Comer, digerir. Profe, ¿qué es pinocitosis? Beber líquido. Recuérdelo, todo el líquido que usted consume se transforma en sangre. ¿Qué, profe? ¿Todo lo que consume en forma líquida se transforma en sangre? Sí. Tu cuerpo va a asimilar una parte de líquido y el exceso lo va a tener que expulsar. ¿Correcto? Profe, y en la exocitosis tiene dos eventos. La secreción y la ejección. Por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo secreción. Mi cuerpo está caliente y estoy comenzando atrás pi. Mira, mira, es un transporte activo, ¿correcto? Que amerita gasto de energía. Profe, y en la gestión es cuando tú vas al baño y expulsas tus desechos. ¿Está bien? Hemos aprendido ya membrana celular. Una estructura semipermeable formada por lípidos y proteínas en la cual, si es animal, glucocalis, para el reconocimiento, y la función más importante, el transporte pasivo y el transporte activo. Ahora veamos otras estructuras celulares, también vitales, que debemos conocer. Encontramos, por ejemplo, chicos, a los peroxisomas. Profesor, ¿y cuál es la función del peroxisoma? Degrada el peróxido de hidrógeno. Profe, disculpe, ¿con qué otro nombre conozco el peroxidrógeno? Lo conoces como agua oxigenada. Te pregunto, ¿puedes tomar agua oxigenada? Tu respuesta debe ser no. Claro, estarías loco, pero no. Porque el agua oxigenada vendría a ser una especie de veneno para nosotros internamente. Pero externamente es una buena alternativa. Por ejemplo, cuando tú tienes una herida, ¿dejas caer peróxido de hidrógeno o no? ¿Qué has observado? Profesor, he observado que se forman musiquitas. Claro, porque se está liberando oxígeno. Mirá, se libera oxígeno. Pero lo veo interesante. Lo que era tóxico pasa a ser inocuo. ¿Qué es inocuo? Inofen, inofensivo. Y para eso necesitas de un pequeño Pac-Man. Y tú sabes que los Pac-Man mayormente te hacen asa. Me estoy refiriendo a la enzima llamada catalasa. Entonces, la catalasa, el enzima que permite transformar el peroxidrógeno en agua y oxígeno. Oxígeno, lo que es tóxico en inocuo. En el caso de las bacterias, para ellas es un severo veneno porque no tienen, para comenzar, catalasa. Y aún más, no tienen peroxidrógeno, por ser organismos extremadamente primitivos. Luego tenemos el centriolo. Pero ¿qué hay un detalle interesante? Me dicen que es exclusivo de quién? De los anírales. Y permiten una división ¿de qué tipo? Astral. Profe, disculpe. ¿Los vegetales no se dividen? Sí, joven, sí se dividen. Solo que ellos no tienen centriolos, sino tienen casquetes polares. Una estructura, obviamente, diferente a la que tenemos nosotros. Luego tenemos generadores de energía. Un generador de energía, la mitocondria. Y la mitocondria participa en la respiración celular. No es a pensar que cuando se habla de respiración celular se habla de intercambio de gases. No. Si no se habla de la formación de energía. Todo lo que tú comes se va a transformar en energía gracias a la mitocondria. Y esa moneda energética que tú vas a formar se llama ATP, adenosine trifosfato. Otro detalle interesante. Me comentan que tiene semi-autonomía. ¿Qué significa la palabra semi? ¿Qué significa? Otro detalle interesante. Si él tiene semi-autonomía, depende de que usted lo ayude a él y él te va a ayudar a ti. ¿Cómo tú ayudas a la mitocondria? Dándole azúcar. ¿Qué, profe? ¿Azúcar de mesa? No. Recuerde que los azúcares son, por ejemplo, el pan. Es azúcar. El arroz es azúcar. El camote es azúcar. Yo no. Tu yuca es azúcar. ¿Te das cuenta? Tus vegetales son azúcar. Entonces, cuando tú consumes azúcares, tiene un compuesto de monoglucosa. La glucosa ingresa a la mitocondria para producir energía a través de los eventos. Por ejemplo, ¿qué evento se lleva a cabo en la matriz mitocondrial? ¿Qué evento se va a llevar a cabo en la matriz mitocondrial? Profesor, me estoy acordando. Es un ciclo. Muy bien. ¿Qué es el ciclo de quién? El ciclo de Krex. Entonces, recuérdale. Una pregunta clásica. ¿Dónde se realiza el ciclo de Krex? En la matriz mitocondrial. Profesor, ¿y en la cresta qué se realiza? La cadena respiratoria. Mirá. En la cresta se realiza la cadena respiratoria. Conclusión. Tú necesitas de la mitocondria, como la mitocondria. ¿Está bien? Otro detalle que llama la atención. Tiene ADN circular y ribosomas. ¿Te acuerdas en qué clase visualizamos ADN circular y ribosomas? ¿Qué es la clase anterior? A ver, profe, déjeme acordar, déjeme acordarme. Clase anterior. Vimos célula prokaryótica, bacterias. Ahí está, ¿ves? En el tema de bacterias. Las bacterias tienen ADN circular y ribosomas. Profe, ¿la mitocondria es una bacteria? Sí, alumno. Es una bacteria que cuando se da la evolución de prokaryótica a eukaryótica, quedó atrapada dentro de esta célula compleja. Por lo tanto, independientemente que la célula se divida, ella lo puede hacer, ella se puede autoduplicar al poseer su propio genoma o, si deseas, su código genético. Luego encontramos a los lisosomas. ¿De qué se encargan los lisosomas? Se van a encargar de la digestión. Pero recuerde, para hacer digestión hay que tener enzimas. Pero son enzimas que se activan con quién? Con el agua. Recuerde la palabra hidro, agua. Lítico, ruptura. ¿Y de qué carácter, profe? Ácido. Los lisosomas tienen enzimas ácidas que ayudan al proceso digestivo. Y lo más interesante, la presencia de los lisosomas en las células le proporciona facultades. Por ejemplo, he visto a muchos jóvenes que debido a la ansiedad se comienzan a comer las uñas. ¿Cómo se comen las uñas? ¿Producto de esa ansiedad? Le pregunto, ¿eso de comer uñas es bueno? No creo, ¿no? ¿Por qué? Porque al comerte las uñas, permites el ingreso de quiénes? De las bacterias. Si ingresan bacterias, ¿quién tiene que defenderte? Un glóbulo blanco llamado macrófago. Recuerde que la palabra macro, grande, fago, comer. Una célula gigante como un Pac-Man que va a comenzar a comer a las bacterias. Y lo va a almacenar en una vacuola para que luego se suman los lisosomas. Y tenemos una vacuola de qué tipo? ¿Diges? Digestivo. Entonces, la facultad de hacer fagocitosis es por la presencia de los lisosomas. Profe, ¿qué es autofagia? La palabra auto, el mismo, fago, comerse. ¿Qué profe? ¿Él se puede comer? No, no, no. Mira, a ver. Si este glóbulo blanco va a comer, para comer, hemos dicho que era un transporte de qué tipo? Míralo acá. Recuérdalo. Era un transporte activo. Era un transporte en masa. Necesitas tener energía. Pero, ¿quién te aporta energía? Mírame, sí, miren acá. Hemos visto las mitocondrias. Entonces, la mitocondria puede envejecer. Otro detalle, adelantándonos acá. Mira acá. Si necesitas tener enzimas para hacer digestión, ¿quiénes sintetizan enzimas? Nuestro amigo, el gordito Bonachón. El messenger de la biología. El ribosoma. Entonces, el ribosoma y la mitocondria pueden envejecer. ¿Y qué haces con las cosas que envejecen? ¿Qué es cuando cambiaste tu televisor potoncito por uno plano? Profe, lo dejé en mi armario ahí para botarlo ya. Para descartarlo. Entonces, eso es lo que hace la célula. Lo guarda en una vacuola y luego lo destruye. Está haciendo limpieza celular. Tu celular. Profesor, ¿y qué es la autólisis? La palabra lisis, ruptura. Destrucción. También llamada apostosis o muerte programada. Por ejemplo, a esta piel le quedan 12 horas de vida. ¿Qué, profe? ¿12 horas de vida a su piel? Claro. Porque cuando sea la hora 24, ¿qué va a ser el isosoma? Ya no se va a unir a una vacuola. Sino que se coloca al centro de la célula y estalla. Si el isosoma va a estallar, todas las enzimas ácidas caen en su interior. Matando a la célula por completo. Significa que cada 24 horas yo renuevo la piel. Profesor, yo no me doy cuenta de mi piel. Lo que pasa es que tú pierdes la piel por un proceso llamado esfoliación. Es como si yo sacudiera la mota. ¿Qué salen? Pequeñas partículas de tiza. Que a las justas logra visualizar. Así cae tu piel. Cada 24 horas usted renueva la piel. Y esas células muertas, mira, son eliminadas por unos pequeños ácaros que viven en tu habitación. Ya, esa va a ser su función. Ya sabemos que la célula tiene un ciclo de vida y cuando se programa ese ciclo de vida, los lisosomas se encargan de su autodestrucción. Profesor, ¿y qué pasa si la célula se niega a morir? Uy, qué problema, ¿no? Oye, si una célula se niega a morir, la célula estaría entrando a una etapa llamada cáncer. ¿Qué es el cáncer? Es la división descontrolada de una célula por ser inmortal. Recuérdalo, ¿eh? Se negó a la apostosis. Ya jóvenes, entonces ya tengo peroxisoma, glioxisoma, mitocondria, lisosoma, membrana celular. Pero como no nos alcanza espacio, he visto conveniente colocarlo en este extremo. ¿Qué he colocado en este extremo? El número uno, que es el núcleo. Mira el núcleo. El número dos, que es el retículo endoplasmático. Y el número tres y final, que es el aparato de quién? De Golgi. ¿Correcto? Veamos por acá. Sígueme, por favor. Míralo. Por acá tenemos al núcleo. ¿Y qué es el núcleo? Es el que comanda todo el metabolismo, el crecimiento y la reproducción. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, dentro del núcleo, ¿qué encontramos? Encontramos, por ejemplo, el carioteca. ¿Y qué es la carioteca? La membrana o envoltura nuclear, la que contiene al núcleo. Doble y porosa. Luego encontramos al núcleo. ¿Qué es el núcleo? ¿Qué es el núcleo? Precursor. Pregunta de admisión, ¿ah? De los ribosomas. Profe, disculpe. ¿Qué es precursor? Joven. Precursor es formador. O sea, el formador de los ribosomas es el núcleo. Pero mírame. ¿Cómo está formado este gordito? Míralo a este gordito. Míralo. Está formado por 60S, unidad mayor, y 40S, la unidad menor. ¿Cuánto pesa el gordito? Profe, el gordo debe pesar 100. No, no, no. Su peso neto es 80S. Recuerde que en una célula prokaryótica, ¿cuánto pesa el gordito? 70S, profesor. Ah, entonces, nunca olvides eso. 70S, célula prokaryótica, 80S, célula eucariótica. Su función, la misma, formar proteínas. Y luego encontramos, ¿a quién? A la cromacina. Pregunta de examen también de admisión. Estructura fibrilar, formada por ADN y proteínas histonas, que se encuentran en un núcleo y se tiñen. Y esto también ha sido pregunta de examen. La unidad funcional, la unidad funcional de la cromacina se llama nucleosoma. Y en un examen de admisión te preguntaron, ¿cómo está formado el nucleosoma? ¿Te acuerdas, campeón? ¿Cómo está formado el nucleosoma? ¿Todavía no? ¿No recuerdas eso? Mira acá, nunca te olvides. Formado por proteínas histonas, H2A, H2B, H3 y H4. Profesor, ¿ya encontré el examen de admisión, profe? Profesor, pero la respuesta era 2HA, 2HB, 2H3, 2H4. Lo que me faltó decirte, esto es un octámero. Por lo tanto, 4 por 2, ¿cuánto me da? 8. Y ahí tienes los componentes del nucleosoma. Las proteínas histonas. No te vayas a olvidar. Profe, ¿y qué pasa cuando la cromatina se condensa? Mira, campeón, cuando la cromatina se condensa, da origen a quién? Al cromosoma. Al portador de la información genética. De generación en generación. Profe, yo quiero ver cromosomas. ¿Por qué no puedo ver cromosomas en esta figura? Mira, campeón, no puedes ver cromosomas en esta figura porque la célula todavía no está en división. Si la célula se va a dividir, va a ser mitosis, por ejemplo, recién la cromatina se va a comenzar a condensar. Y todas las estructuras celulares desaparecen. Ya, recuérdalo. Cuando veo el cromosoma, cuando la célula se divide. Y ahora sí, vamos acá. Luego tenemos al retículo endoplasmático. Mira, a ver, puede ser rugoso o puede ser liso. Si es rugoso, ¿de qué se encarga? De sintetizar proteínas. Profesor, ¿y por qué? Mira acá y observa acá. Cuando es un retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas se van a unir a este sistema de membranas por acción de una proteína llamada riboforina. Entonces, ¿qué permite la riboforina? Permite la fijación de los ribosomas a dicha membrana. ¿Y cuál es su función? La misma que cumple el ribosoma. Sintetizarlas. Profe, ¿y el que no tiene ribosomas, qué nombre recibe? Retículo endoplasmático liso. Cuya función es la detoxificación, la eliminación de toxinas, como el alcohol, la cafeína, los antibióticos. La otra función, la glucogenólisis y la síntesis de lípidos, como el colesterol y los fosfolípidos. Luego tenemos al aparato de Golgi encargado de la secreción celular. Él va a expulsar productos al exterior, por ejemplo, los anticuerpos. Recuerda, que han colocado tu vacuna contra el COVID. Y al colocarte la vacuna contra el COVID, tu organismo, ¿qué comienza a sintetizar? Anticuerpos. Golgi los comienza a formar. Luego lo libera el torrente sanguíneo. También que puede formar enzimas y hormonas, mayormente hormonas de origen proteico. A Golgi le encanta colocarle azúcar a las cosas. Si tú le entregas una proteína, le colocas azúcar, se llama glucoproteína. Si le entregas un lípido, también le vas a generar un glucolípido. Y es el papá, la palabra génesis, origen. Él es el papá del peroxisoma, del isosoma y del glioxisoma. ¿Está bien? Ahora, lo he dejado acá para explicarte cómo se da la aplicación de algunas estructuras celulares en tus procesos vivenciales. Un ejemplo. Imagínate, cachimbo, que ingresaste a la universidad. El grupo ADEPRE va a celebrar, ¿correcto? Ha alquilado un súper local. Tenemos donaciones de tus padres. 200 cajas de cerveza, 50 botellas de whisky por ahí, 30 botellas de ron cartabio. El almacén está lleno. ¿Correcto? Los chicos contentos con el corte de cachimbo, las chicas bañadas totalmente en cerveza, bolitos mojados. Contamos con grandes orquestas para que tú te diviertas. A eso a las 3 de la mañana, llegan las fuentes de ceviche para el corte. Y a las 10 de la mañana, van tocando la puerta local los padres. A ver, señores, todos los chicos botados en el piso, recoja al sur. Y el papá comienza a buscar y encuentra a su hijo Carlitos, hecho una mazamorra, tirado en el piso. Estamos hablando del día domingo, 10 de la mañana. El padre carga a su hijo en hombros, lo lleva a su casa, lo deja caer en la cama. 12, mirá, el mediodía del domingo. Pasan las horas y ¿quién se preocupa en el hogar? ¿El padre o la madre? Madre, sí o no. Siendo a las 7 de la noche del día domingo, la madre preocupada ingresa a la habitación de Carlitos y lo comienza a reanimar. Carlitos, mi amor, levántate, no has comido nada todo el día. Y Carlitos, ¿qué le dice? Mamá, me denle la cabeza, me siento a morir, tengo sed y quiero dormir. ¿Y quién te apoya? ¿Tu padre, sí o no? Déjale un cachimbo, ha ingresado a la universidad, que descanse. Día lunes, 4 de la tarde. Ni signo de vida de Carlitos. La madre, ¿se preocupa nuevamente o no? Ingresa a la habitación. Carlitos, mi amor, levántate, no has comido nada todo el día. Y Carlitos, con el mismo rollo. Mamá, me denle la cabeza, me siento a morir, tengo sed y quiero dormir. La pregunta es, ¿por qué Carlitos no ha comido dos días? ¿Qué pasó con Carlitos? ¿Le chocó el corte de cachimbo? No creo. ¿Bailó mucho en el concierto? Tampoco. Sino que Carlitos, mira acá, ha realizado una ingesta excesiva de qué? De alcohol. ¿Y qué es el alcohol para el cuerpo? Es una toxina. ¿Y dónde tienes desarrollado el retículo neoplasmático liso? En el hígado. ¿Te ubicas? Entonces, tu hígado va a tener que eliminar esta toxina. Y para que un cuerpo pueda eliminar toxinas, lo más recomendable es que tú duermes. Y vas a dormir. ¿Te das cuenta? Profesor, ¿y por qué Carlitos pide agua? Porque recuerde, si estoy botando toxinas, ¿es un transporte activo o no? ¿Y quién aporta energía? Le admito, cóndria. ¿Significa que el motor está muy caliente o no? Como el motor está muy caliente, ¿qué te pide a gritos? Agua. Para poderse refrigerar. ¿Qué te pide a gritos? Pero, profe, Carlitos no ha comido dos días. No te preocupes. El hígado guarda una reserva. Mira acá. ¿Cuál es la reserva que guarda el hígado? Se llama glucógeno. ¿Es una cadena de glucosa o no? Y hemos dicho, si yo rompo el glucógeno y tengo libre la glucosa, ¿la glucosa ingresa por transporte pasivo al cuerpo o no? No gastas energía y tú te mantienes. Y tu cuerpo comienza a liberar toxinas. Pero, profe, son dos días. ¿Por qué dos días? Mira acá, campeón. Gánate con esto. La botella, ¿qué dice? Y tú no te das cuenta. El consumo de alcohol en exceso causa dañón. Señores, ha habido una ingesta excesiva de alcohol. Las células se han dañado. Hay que reparar las membranas celulares. Si hay que reparar las membranas, el retículo bromático liso va a comenzar a producir colesterol y fosfolípidos, que son los componentes básicos de una membrana celular. ¿Te diste cuenta? Dos días y medio sin comer. Usando la reserva para que el cuerpo se pueda reparar en tu primera ingesta o bomba de alcohol. Profe, ¿y si mi mamá ingresa con mi sopita? Yo me tomo mi sopita fatal. No lo hagas. Entiéndeme, hijo. No lo hagas. Pero mi madre, profe, no lo hagas. Porque si tú consumes la sopa de tu madre, en el cuerpo va a haber un conflicto entre dos órganos. El cerebro y el hígado. Y tú sabes quién va a renegar. El hígado, siempre. El hígado le va a tocar la puerta al cerebro. Cerebro, ¿qué pasa contigo? Este chico ha tomado alcohol hasta morir. Un poco más toma que erosé. Estoy muy inflamado. ¿Tú quieres que me des cirrosis? No. Entonces pon orden. Por ejemplo, tranquilo, compadre. El hígado se va. Y bien se va el hígado, el cerebro, señorita, Blue Borraquidio, venga acá. Y bien el chico terminó de tomar la sopa de su mamá, quiero que provoque náuseas y vómitos. ¿Me está entendiendo? Sí, jefe, bacán. Oye, ¿terminaste de comer? ¿Tienes náuseas y vomitas o no? ¿Por qué vomitas? Porque el cuerpo no quiere que comas. Le dije que está usando su reserva o no. ¿Estamos? Día martes, mediodía, Carlitos da signo de vida. Mamá, tengo hambre. Ay, hijo, con tanto alcohol. Ya, no me deas cólera. Te he colocado en tu mesa tu caldo de gallina, tu estofado de pollo, tu pizza y tu gaseosa. Te hago la pregunta. ¿Ha aumentado un alto nivel de glucosa en la sangre en Carlitos o no? ¿Y tú quieres que Carlitos se vuelva diabético? No. Y mira acá, ¿quién trabaja? Trabaja Golgi. ¿Y Golgi qué va a liberar? Una hormona. Esa hormona se llama insulina. Mira, la hormona se llama insulina. ¿Y qué es la insulina? A ver, esas glucosas que están haciendo desorden, ¿ah? En columna de uno a cubrir al hígado. ¿Recuerdas cuando estabas en el colegio y cubrías? Imagínate que tú eres una glucosa y tu amigo es otra glucosa. ¿Qué formas? Un disacárido. Te enganchas con otro. Tri, tetra, penta, hexa. ¿Qué estás formando? Un polisacárido. Observa. Llamado glu, cogeno. Conclusión. Cuando tú dejaste de comer, el cuerpo usó la reserva. Ha reparado todo lo que tenía que reparar. Y luego de eso, ya ha pedido ingesta de alimento. ¿Para qué? Para reponer la pérdida y mantener el equí, el equilibrio. Así funciona tu cuerpo. Espero que esta clase te haya servido para disipar muchas dudas, para que queden claros los conceptos fundamentales de las estructuras CELU-LARIS. Por mi parte, nos veremos en otra oportunidad. Cuídate bastante. Amor y paz. Cuídate bastante. Cuídate bastante. Gracias.